...nacional y toda su historia. Dicha petición sigue abierta para su firma por todos los interesados en el sitio www.peticiononline.com diagonal cpi diagonal peticion.html mismo que garantiza la identidad de las personas. El plazo para seguir firmando este iniciativo cerrará el 20 de noviembre de este año. Gracias. Bueno, esta esta conferencia que es la como saben está acompañada de grandes personalidades y vamos a dejar que nos dirige un mensaje a representación del señor José Rosario Marroquín el director del Centro de Derechos Humanos de Pro Juárez el licenciado Fernando Riz Gradualmente se han ido consolidando en el país un sistema de derechos humanos con sus sistemas regionales que han intentado consolidarse consolidarse como garantes de los derechos de todos individuales positivos las luchas de los pueblos y el anhelo de las personas de vivir en una sociedad liberada del temor y de la miseria se han vuelto tangibles en declaraciones convenciones y órganos de tratados y órganos de tratados que en el momento actual funcionan basados en la buena fe de los estados nacionales solamente en la buena fe en nuestro país de manera creciente y constante las organizaciones de derechos humanos han accedido a estos dispositivos empleados como instrumentos para construir condiciones en las que sea posible vivir de acuerdo con los objetivos trazados con nuestras mismas sociedades que aspiran a ser democráticas en todos los ámbitos de la vida las organizaciones envían con frecuencia información a relatores de los sistemas de Naciones Unidas e Interamericanos con respecto a los asuntos que corresponden a su respectivo mandato ha habido también interés por ofrecer la información que permita valorar la situación de derechos humanos en México ejemplo notable de cómo estos procesos han logrado articulaciones es la información y la participación durante el examen periódico universal realizado en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2009 estos procesos han permitido que en el mundo sea conocida la situación mexicana y sean realizadas algunas sugerencias para que al interior exploremos vías que propicien el acceso a los derechos humanos en el ámbito del sistema interamericano se han realizado estos procesos con el recurso además a una instancia vinculante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este proceso han resultado seis sentencias cuyo grado de cumplimiento a pesar de los dichos del gobierno mexicano es variable y ha encontrado dificultades diversas un balance de estas experiencias quizá resulte muy apresurado sin embargo es posible pensar que este tipo de esfuerzos comienza actualmente con la resistencia de los estados nacionales a rendir cuentas de sus actos ante la ciudadanía sobre todo ante la ciudadanía que se va construyendo en los intercambios que ponen en contacto las diversas luchas que por todo el mundo tienen lugar que tenemos que recordar ocupan Nueva York los indignados Londres no se trata solamente de pedir cuentas a los propios gobiernos sino de poner en cuestión las tiranías y las opresiones que es este nuestro caso que ocurren por parte de quienes detentan el poder con independencia del lugar en que estas acontecen la Corte Penal Internacional no ha sido una instancia explorada por las organizaciones civiles mexicanas de aquí la relevancia que este proceso puede llegar a tener frente a la problemática que enfrentamos actualmente y que aunque sus efectos son lamentables para las numerosas víctimas son situaciones que trascienden los límites nacionales es necesario un proceso arduo de documentación y de argumentación para que se pueda concluir con resultados favorables para la construcción de una sociedad equitativa democrática libre justa y pacífica lograr construir este proceso es una responsabilidad a la cual convocamos a toda la sociedad de México porque los procesos sociales no son obra de personas iluminadas sino resultado de convergencias y de esfuerzos sostenidos cuyas bases están en el clamor de justicia que surge de quienes son las personas más afectadas y vulneradas por la violencia criminal política y económica antes de continuar con los mensajes de los datos medicares quisiera mencionar que una vez presentada esta denuncia y esta solicitud vamos a convocar a las víctimas a que ayudan directamente al fiscal la corte penal internacional para que presenten testimonios y puedan que dado el caso en tribunal las determinaciones que dicho tribunal internacional la doctor si considera que no se ha obtenido verdadera justicia en esta iniciativa que estamos impulsando permítame también leerles las personalidades que hasta ahora se han adherido públicamente a la denuncia entre estas 20.000 firmas evidentemente hay seis abogados de la denuncia ante la corte experto en derecho penal internacional John Hilaferman profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Edgardo Buscaria abogado investigador y consultor de la Organización de las Naciones Unidas Miguel Barillo periodista y director de la revista Contra Línea Rafael Barajas periodista y mercaturista de la revista La Formada Virgilio Caballero periodista Edgar Cortés del Instituto de Mexicano de Derechos Humanos y Democracia Rocío Culebro directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia el señor Manuel Fuentes Muniz presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de ANAT la doctora Patricia Galeana profesora de la Facultad de la Universidad Silvia González Quintero que es coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Construcción de Ciudadanía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales el destacado caricaturista Antonio Helguera que colabora en el proceso de Chabunco y la jornada el periodista Julio Hernández López también destacado analista político y colaborador de la jornada José Hernández conocido más como Hernández caricaturista y también colaborador de el proceso de Chabunco y la jornada el destacado periodista y cineasta de Pigmeno Ibarra presidente de Argos Comunicación el destacado caricaturista también David Manrique que nos acompaña hoy colaborador de la jornada Línea Jesús Robles Maló defensor de los derechos humanos y muy conocido en las redes sociales José Rosario Marroquín ya lo habíamos señalado director del centro de derechos humanos Fernando Ríos que acaba de su pronunciamiento también del centro de derechos humanos de Juárez el periodista Pedro Miguel analista político en la jornada la licenciada Loreta Ortiz maestra Loreta Ortiz del departamento de derecho de la universidad americana presente vicepresidente Víctor Quintana defensor de derechos humanos de Chihuahua doctor Ortiz de la facultad de políticas sociales una servidora y María Lila Sandoval del Instituto de Administración Social de la UNAM el doctor Julio y autor de grandes libros el licenciado Lauro Sol abogado expresidente de la Sociedad Nacional de Abogados Democráticos y el doctor William Weaver de la Universidad de Paso Texas vamos a darle la palabra al licenciado Manuel Fuentes Munoz presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos la ANA muchas gracias esta denuncia penal se justifica por varias razones hay un ascenso de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra abusos de militares y de la marina se cuenta ya con durante el régimen de Felipe Calderón de más de 5.000 quejas en lo que va este sexenio hay más de 75 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no se han atacado y que está produciendo impunidad derivado de violaciones a mujeres por parte de militares asesinatos a jóvenes niños y de todas las edades en retenes innumerables allanamientos arbitrales en domicilios por lo menos las denuncias que se tienen registradas